Bueno, nos acompaña en esta oportunidad Roberto Urquía, titular de Aceite General de ESA. Roberto, muchas bondades que se han destacado aquí, fundamentalmente industria, inversión portuaria. ¿Qué limitantes nos quedan por superar para afianzar todo esto? Bueno, yo creo que tenemos que trabajar un poco más en infraestructura, pensando en un país que va a superar en el corto plazo las 150 millones de toneladas de producción. Vos sabés que todo esto es dinámico en las exposiciones que escuchamos. Si bien dicen que no va a haber demasiadas nuevas tierras anexadas al sistema de producción, sí se van a lograr muchos mejores rendimientos por hectáreas que los que se obtuvieron hasta ahora. O sea que lo que vamos a crecer en la producción total va a venir más bien por la tecnología que por la anexión de tierras. Entonces creo que si le agregamos a eso la necesidad de mayor superficie de maíz para hacer sustentable la siembra de soja, es determinante que tengamos mejor infraestructura de transporte. Tanto ferroviaria, se está trabajando mucho en el megrano carga, como caminera, hidroviaria, que está creciendo bastante, y portuaria. Pero bueno, Argentina invirtió mucho en los últimos 20 años en todo eso. La hidrovía del río de la Plata, del río Paraná, ha traído algo para mí que ha cambiado los precios de las tranqueras adentro de productores de la pampa húmeda. Así que tenemos que seguir trabajando en infraestructura fundamentalmente, porque el hombre de campo va a seguir trabajando en las tecnologías como lo ha hecho hasta ahora. Ha sido muy permeable a todo lo que sea nuevas tecnologías, nuevas genéticas. A veces la imagen que hay del hombre de campo es que es un hombre poco permeable a los cambios y no ha demostrado en este país que es el más permeable de todos. Sí, seguro. Roberto, y otro de los desafíos también es este tema de lograr diversificar los destinos de nuestra producción, pero también hay allí un proceso industrial que tiene que ver con esto, diversificar también quizás la producción intra en la Argentina. Sí, yo lo que en alguna medida quise destacar en la presentación es que cuando nosotros industrializamos los productos primarios en nuestro territorio, después accedemos en el mundo a muchos más mercados que si exportamos ese producto en estado natural. Y di el ejemplo de la soja, el 80% de la soja va a China y el resto va a otros países. Pero si nosotros a la soja la industrializamos acá, los productos que obtenemos, las harinas, los aceites, el biodiesel, la griserina, la lecitina, va a infinidad de mercados, lo que nos hace mucho menos vulnerable a cualquier problema político que exista. Y me parece que a cualquier país le conviene o le interesa geopolíticamente tener una paleta de destinos y no estar concentrado en pocos destinos. Claro. Roberto, por último, se habló, bueno, lo que comentábamos recién, no se va a crecer mucho horizontalmente, sí verticalmente, pero hay otras limitantes como es la carga impositiva, ¿no? Que pesa sobre el sector hoy y que es muy fuerte. Sí, yo creo que cuando la soja tenía precios de 500 dólares, la carga impositiva era pesada, pero se sobrellevaba. Ahora que la soja bajó, la verdad que el 35% de derecho se siente, se siente mucho, a tal punto que en uno de los cuadros que vos pudiste observar, a un determinado, a ese nivel de precio, el hombre que alquila campo siembra soja y hoy obtiene pérdida, no ganancia. O sea que el nivel de retenciones que existen hoy por los niveles de precios que hay hoy, hacen que la carga impositiva, te diría, sea muy difícil de soportar en el sector primario, ¿no? ¿Qué visión tiene de la campaña que ya inició? Bueno, este empujón que nos dio el mercado en los últimos 7 días con el aumento de precios nos hace ser más optimistas. Así que el hombre de campo siempre enfrenta la adversidad con mucho tesón, mucho trabajo y mucho optimismo. Así que yo creo que vamos a tener un buen área de soja, quizás se reduzca un poquitín el área de maíz, pero roguemos a Dios que nos acompañe con el clima, que eso es fundamental. Pero me parece que el área que vamos a encargar sembrada va a ser buena. Un gusto, gracias. No, gracias a ustedes, es un placer.